El rectorón politiza la Universidad de Oviedo a Znausean. Ignacio Villaverde acaba de convocar elecciones anticipadas a la universidad como si fuera la agrupación de un partido político, aprovechando ahora que es un buen momento, tácticamente tengo unos votos asegurados, convoco elecciones. Esto no es la universidad, rectorón. Esto no es la universidad. No es un partido político, no es una agrupación de un partido político. Es una vergüenza hacer esta operación, coger desprevenidos a posibles candidatos rivales y convocar ahora para mediados de abril. Esto es un escándalo. Así es el personaje, claro. Y aprovecha que hubo un cambio de estatutos, por cierto, unos cambios de estatutos a la rumana, que de 250 votos hubo un voto en contra nada más. Todos a favor. Eso ocurría con la rumanía de Ceaucesco, el comunista. Pero que la universidad de Oviedo ocurra esto indica cómo está la institución. ¿Cómo está la institución? Lo sabemos, porque tirar rectorón al frente es el índice de cómo está la institución, tirando a este personaje al frente. Así que jugada de regateo, jugada de trasconejado, ahí se coloca y tal, y hace el truquillo para salir revejido otra vez, despreciando la institución, despreciando el saber, despreciando la inteligencia, se supone superior de la universidad, despreciando la institución, convirtiéndola en eso, pues en una agrupación de un partido político con truquillos, con trampas, con aprovechamiento de oportunidades. Una vergüenza. Lo del rectorón es una típica vergüenza.